... Cuando se dice que el futbolista ocupa un lugar privilegiado en la sociedad estamos hablando de un determinado grupo de futbolistas que no es mayoritario, si vamos a entender o si vamos a recordar la cantidad de categorías que hay, la cantidad de equipos que hay hay tantos y tantos que caminan el futbol por su sueño pero paralelamente tienen una actividad y nosotros elegimos a uno de ellos para una nueva edición de Héroes en Cuarentena esos héroes, Diana, que no tienen un nombre porque están en la diaria porque si recién hablábamos que el presidente de la nación encarna una lucha colectiva cada uno de nosotros tiene que hacer lo suyo y algunos hacen más que otros Así es, y Darío cumple una tarea esencial ¿Por qué? Porque él sale a recolectar residuos en plena pandemia una tarea no fácil justamente por el contexto que estamos atravesando Darío Carpintero, juegan sacachispas él, pero es recolector de residuos y seguramente le tenga que decir a la familia lo que decíamos la semana pasada que sucede con otros protagonistas de la vida diaria Quédense tranquilos, no va a pasar nada Sabe Darío, solamente si él está tranquilo como pide Hola, soy Darío Carpintero y trabajo en la recolección ¿Para dónde van ahora? Para la carra de 1500, tenemos otro punto de recolección Está trabajando, tomando las precauciones, ¿dónde estamos? Contanos Y mirá, acá estamos hoy en General Paz, al 13.000 Así que Barrio Matadero Hoy nos toca levantar rama Tenemos este punto, después tengo que ir más a otra dirección Así que tomando todas las precauciones sea necesaria, ¿no? Darío, ¿cómo es el trabajo durante la cuarentena? Sabemos que estamos pasando momentos muy difíciles ¿Cómo es tu trabajo puntualmente? Hay que tomar otros recaudos Lo que le pedimos a la gente, ¿no? Que trate de rociar con alcohol O con un poquito de lavandina Lo que sea rama, basura Porque atrás de nosotros hay una familia No toman conciencia, ¿no? Lo que está pasando Y aparte de ahí, no, cuidémonos entre todos Más allá del virus, también está el tema del dengue, ¿no? Así que estamos todos complicados con esta situación El sistema de recolección y limpieza en la ciudad de Buenos Aires Está operado por seis empresas Más un ente público de higiene urbana Hoy operan con horarios escalonados Los trabajadores no comparten vestuarios Y llegan cambiados desde sus casas ¡Vamos, madero! Bueno Guante, barbijo, sacofia, todo para protección Sí, hay que estar prevenido por el tema El trabajo, aparte de cuidar a la familia también A muchos les molestan las antiparra Porque dicen que se empañan Pero no interesa, hay que cuidarse Es bien necesario porque supuestamente lo aspiramos Con la nariz, con la boca y con la vista Así que, bueno, está bueno el recado de esto Porque, como tú dices, nosotros acá tenemos una vida normal, como cualquiera Y tenemos que cuidarlo, más por la familia Darío, ¿cómo es el tema con la familia, no? Porque uno sale a trabajar, pero en casa quedan los afectos Y sí, vos dijiste eso Atrás de nosotros hay una familia Yo tengo mi señora y mi nene más chicos De 7 años sufren el asma, ¿no? Y estoy constantemente con el miedo ese De llevar el virus a mi casa Dentro de todo, mi señora, viste, toma todas las precauciones Me espera ella con lo que es una palanada para poner un balde Para poner la ropa que yo del laburo Como yo le explico a todos Yo también quiero llegar y saludar a mis hijos A mi señora, tengo dos perritos también que se ríen a mis amigos Pero bueno, son cosas que uno está lejos de la familia en este momento Y cuando llega a la casa quiere salvarla y no puede Yo cuando tomo, recién cuando estoy en la ducha Es como que pienso, viste, en todo esto lo que estamos viviendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!